Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¡Eva! Y bueno, continuamos en este tremendo bailongo y uno de los más esperados, de los que más esperamos con ansia son... ¡Los Osos del Ritmo! Oigan, qué gusto, qué emoción, qué placer y de verdad el tenerlos aquí, platicar con ustedes. Tengo que decir que son uno de nuestros mayores exponentes de la cumbia para quedarse y que estén en casa en Zapsgrupero y en este lugar que todo mundo amó su música y bueno, lo amamos siempre, todas sus canciones. Hijo, adoramos estos lugares. Veracruz para nosotros es nuestra segunda tierra. Nosotros nacimos en la ciudad de Campeche en 1962, pero cuando llegamos a Veracruz quedamos prendados, nos queríamos llevar a todas las mujeres, nos casamos, nos volvimos a casar. Hijo. Oigan, son 55 años. Necesito que me platiquen cómo estuvo este fiesto, no, 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 del 55 aniversario. Pues todo el año hemos estado en fiesta, de fiesta en fiesta, de trofeo en trofeo, de reconocimiento en reconocimiento y todavía nos falta medio año. Así es, oigan. ¿Dónde dejaron? Y sigue la fiesta y nunca va a terminar la fiesta, por supuesto, con socioterapia. ¿Dónde dejaron a Big Metra? Yo estoy preocupada porque es su hijo. Es su hijo. Oigan, bueno, conocimos esta canción de Ya No, esta colaboración con Big Metra. ¿Cómo se dio? O sea, es un género completamente diferente, pero encajó tan bien que a la gente le gustó demasiado. Te voy a pasar aquí al que te fue. Tú eres el culpable. Pues digo, por la amistad que hay con el buen Big Metra. En este disco de duetos que estamos preparando hace ya un ratito, que por fin verá la luz en unos meses más, a finales de año, creando, imaginando, haciendo lo que eras en ese dilema de socios siempre de renovarse o morir, de nunca arrugarse a las nuevas tendencias, de siempre echar para adelante. Es que por la amistad, oye Big, está este tema, ¿qué onda? Le vibró, métele de tu cosecha, hicimos click y es lo que ustedes ya conocen. Quedó demasiado bien, vaya que sí. Oigan, y ahora la bipolar, por piedad, díganme que no han dedicado la canción de la bipolar, porque qué triste sería. Hay un montón de bipolares, qué bruto. Es que es real, todas las mujeres somos bipolares, pero creo que cuando nos lo dicen ya es como que sí se siente feíto. No, pero es el chiste de la mujer, es lo bonito de la mujer, que sean indecisas. A las mujeres solamente hay que quererlas. ¿Para qué le pedimos que no haya bipolarismo? Tiene que haber bipolarismo y nos gusta mucho. Y ese tema quedó muy bien. Ya viste el videoclip, nos echamos unos rabos allá. ¿Y quién ganó? La mujer. Obvio, siempre, siempre. Oigan, ¿qué sigue para los socios del ritmo? Siguen festejando este 55 aniversario, este Tour 55 aniversario. ¿Qué sigue para ustedes? Estamos grabando, corazón. Estamos grabando, preparando lo que tendrá que salir en dos meses y medio o más tardar. Tenemos urgencia y estamos metidos en el estudio. Así que ahorita no sabemos de nada más que de música, estudio, música y estudio. Ay, ya sé. Pero bueno, nos encanta, por supuesto. Y bueno, muchas gracias. Gracias por esta noche, por regalarnos esta tremenda noche, por hacernos bailar, hacernos recordar y hacernos que la piel se nos ponga chinita con todas tantas estas canciones. Ya viste qué bonito, el público muy hermoso. Ya viste cómo se prendió. Nosotros felices de estar en el escenario. Ya no nos queríamos mojar del escenario, queríamos seguir tocando. Pero ni modos, hay tiempos, hay artistas que siguen y pues el público bonito. Oigan, un saludo para Zaps Grupero. Ah, un saludo, claro que sí, a nuestra revista. Sí, saludos. Hasta allá, Zaps Grupero. ¡Ándale! ¿Y estuvo con nosotros? ¡Los socios del ritmo! Si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Zaps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.